Hola que tal amigos, bienvenidos a un video nuevo Lo mas buscado dentro de la república mexicana es traído a ustedes por El Chivo Surfer Master of Cados Yu-Gi-Oh Tabasco Y Drazgo TSG Si tu acudiste al YCS200 me gustaría saber como te la pasaste, que fue lo que te gusto Que no fue lo que te gusto, que quejas tienes y sobre todo que es lo que tu valoras de este YCS200 Espero en los comentarios pues tu opinión Papusaurios, he leído cantidad de comentarios en mi inbox, cantidad de comentarios en la página oficial de Facebook Cantidad de comentarios aquí en Youtube como tal No he hecho la segunda parte de los sorteos Quedan las latas que está dando Yu-Gi-Oh Tabasco Si no has participado participa, la otra semana ya se van estas latas De igual manera lo que está sorteando Drazgo, que es una lata y un tapete Y por último pues las dos tercias que estará dando Yu-Gi-Oh Tabasco Y aparte un par de estructurados Entonces participen Papusaurios, neta comuníquense, revisen las publicaciones En la parte de la descripción les dejo los tres links de estas, pues de estas personas que están regalando De estos patrocinadores que realmente se rifaron muchísimo No pierdan esperanzas, no he hecho los sorteos porque realmente quiero que más participen Pero no piensen que me clavé, o sea no puedo creer que mucha gente esté diciendo que me clavé los premios para nada De hecho, todavía no termino el video del YCS y en el video salen las personas que ganaron Y como les fui entregando sus premios Entonces pues no hagan caso a comentarios negativos o a personas que quieran contaminar esta gran comunidad Fue una semana bastante intensa y el mercado está súper ultra raro La neta está muy cabrón el mercado Vámonos con la primera carta que está bien en pantalla ya desde hace rato Que es la Beatriz Esta carta porque es relevante, bueno ustedes saben que el YCS de nuestro país Lo ganó nada más y nada menos que un Burning Abyss Entonces bueno, la carta más buscada de este deck viene siendo la Beatriz Que solamente existe en Gold Secret Tiene un máximo de 150 pesos, un actual de 120 y un mínimo de 100 En carpetas la he encontrado en 150 pesitos En Prices cuesta 10 dolarucos y en Troll and Toth cuesta 8 dólares con 45 centavos Muchísimo Ciberdragón En el YCS vi muchísimo Ciberdragón y de hecho una de las cartas más carpeteadas fue el Ciberdragón Infinity Ya que existe reimpreso, sí, pero pues el reimpreso fue el más visto Tiene un máximo de 100 pesotes, un actual de 80 pesos y un mínimo de 60 pesitos En carpetas coincide más o menos con el precio actual que es de 80 pesos En Prices cuesta Ultra en 3 dólares con 46 centavos Y en Troll and Toth igual Ultra cuesta 3 dólares con 46 centavos Y aquí ustedes se preguntan, oye, pero ¿cómo es que cuesta lo mismo? Recuerden que Prices hace como el estudio de mercado y te avienta cuál fue la más barata que se vendió Y bueno, pues la más barata coincide con que la más barata fue de Troll and Toth Entonces por eso es que coinciden los precios de esta carta Por otra parte, los Gouki no están muertos Recuerden que muchos están jugando la variante del Briand Fusion Pero asimismo, la Isolde se convierte en un recurso bastante importante para los héroes Por ello, esta carta sigue conservando un precio alto Aunque incluso se sabe que va a ser reimpresa Y que no falta mucho para que ya todos los que le estaban buscando Pues la tengan a un precio, pues, inferior, ¿no? Pues actualmente sigue conservando su precio en 350 máximo Un actual de 300 y un mínimo de 250 pesitos En carpetas le he visto en igual 300 pesos Ahí anda, ahí regatiéndose la carta Pero pues es la pregunta que siempre hago ¿Tú prefieres clavarla en 350 cuando pasan dos semanas y el dinero se quede estancado? ¿O prefieres moverla ya en un día en 250 pesos? Ahora sí que si vas a negociar por una carta Tiene que quedar 100% a la consideración de estas situaciones En prices cuesta 29 dolarucos y en Troodantod cuesta 27 dolarucos El regreso de los Cosmo es algo que pues a muchos les gustó A otros no tanto, pero la carta motor sigue siendo el Tinkan A pesar de que el Destroyer se encuentra a dos Fue más buscada esta semana el Tinkan que el Destroyer Tiene un máximo en su única rareza ultra de 250 pesos Y un actual de 200, tiene un mínimo de 180 Y ojo aquí, el Tinkan neta sí lo he visto hasta en 300, 350 Así que pues hay que darle tiempo a esta carta No está siendo tan relevante el Cosmo Y dudo que lo sea ahorita, entonces habrá que esperar Por lo mientras, ya que es una carta que solamente existe en esa rareza Y no ha sido reimpreso, pues sí es una carta escasa En carpetas la llegué a ver en 200 pesos de igual manera que la actual En Prices cuesta 23 dolarucos y en Troodantod 10 dólares Estas dos cartas que están viendo ustedes en pantalla Bueno, ahorita están viendo la Talismandra Son refuerzos para el deck Blue Eyes Recuerden ustedes que ya les había mencionado Que estas cartas iban a subir hace unos meses ¿Por qué razón? Porque sirven bastante en la nueva versión del Chaos Dragon Con el Blue Eyes Estas tienen un máximo de 50 pesos Un precio actual de 30 y un mínimo de 20 pesos En carpetas la he encontrado en 30 pesitos En Prices cuestan 1 dólar con 31 y en Troodantod 0.99 centavos Les puse los mismos precios porque realmente pues los ratios son similares Y pues va la parejita, ¿no? Normalmente te venden las tercias juntas y no separadas Entonces ojo ahí porque yo considero que son unas muy buenas cartas Para este nuevo Blue Eyes Y bueno, por su parte también otra carta que destacó muchísimo en el Burning Avis Pues vendría siendo este Black Looster Solidar Tiene un máximo de 150, un actual de 80 Y tiene un mínimo en común de 30 pesitos En carpetas la he encontrado en 50 pesos En Prices común cuesta 9 dólarucos Y en Troodantod cuesta 10 dólares Siendo su salida el día de ayer pues tenemos A este Blue Eyes Chaos Dragon que muchos estaban esperando Si tiene un precio bastante raro La caja no es lo que muchos esperaban Para muchos no es un negocio esta expansión Pero bueno, hay que destacar que el mono está muy muy roto Actualmente cuesta 400 pesos Incluso llega hasta los 500 pesos Les recuerdo que fue una caja Una expansión tan comercializada Fueron pocas las personas que realmente compraron esta expansión Tiene un actual de 350 pesos Un mínimo de 300 y tiene un máximo como les decía Ya incluso de los 500, 550 pesos Entonces ojo ahí En carpetas la he visto en 350 pesitos En Prices cuesta 18 dólarucos Y en Troodantod 19 dólarucos Una de las trampas que destacan ahorita Pues vendría siendo esta de los Phantom No era tan relevante, había perdido protagonismo Pero ahorita es una de las cartas más buscadas En cuanto a trampas Se refiere uno Tiene un máximo de 80 pesos Un actual de 50 y un mínimo de 30 Asimismo una trampa que ha sido muy relevante esta semana Sin duda fue este Unión Que es una carta que viene en el estructurado de los ABC Pero bueno, debido a la banlist Y a los golpes que sufrieron como tal Este arquetipo Pues esta trampa se convierte en una gran alternativa Teniendo así un máximo de 30 pesos Un actual de 20 y un mínimo de 15 Estamos hablando de una rareza común En carpetas la he encontrado abusivamente en 50 pesos En Prices dice que cuesta 6 dólares con 91 centavos Y en Troodantod 3 dólares con 60 centavos Si tú acudiste al YCS 200 Me gustaría saber cómo te la pasaste Qué fue lo que te gustó Qué no fue lo que te gustó Qué quejas tienes Y sobre todo Qué es lo que tú valoras de este YCS 200 Espero en los comentarios Pues tu opinión Lo más buscado dentro de la República Mexicana Es traído a ustedes por El Chivo Surfer Master of Cagos Yuguió Tabasco Y Drazgo TSG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!